Cuba Información Eloy Gutiérrez Menoyo fallecía el 26 de octubre en La Habana. Fue uno de los pocos disidentes cubanos que, en las últimas décadas, rechazaron el dinero del gobierno de Estados Unidos y optaron por el diálogo con el gobierno cubano. Algunos medios internacionales lo han presentado, sin embargo, como alguien que, tras hacer la revolución, discrepó de Fidel Castro y por ello pagó con la cárcel. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Tras su ruptura total con el recién instaurado gobierno revolucionario, Eloy Gutiérrez Menoyo marchó a Estados Unidos y en 1962 se integró en la organización paramilitar Alfa 66. Siendo su director militar, perpetró atentados a barcos y lanchas pesqueras cubanas. En 1964 fue detenido en Cuba tras desembarcar con un grupo armado en las costas orientales de la isla. Por estas causas, y no por sus posiciones políticas, fue condenado a 30 años de cárcel. Ya durante la lucha guerrillera contra Batista, Eloy Gutiérrez Menoyo fue uno de los grandes oponentes del Che Guevara, a cuya jefatura militar se enfrentó. De hecho, durante toda su vida siguió culpando al Che del rumbo marxista tomado por la Revolución Cubana. Gutiérrez Menoyo fue liberado en 1986, tras cumplir 22 años de prisión por las gestiones del entonces presidente español Felipe González. A partir de entonces, encabezó desde Miami una línea moderada de oposición a la Revolución Cubana. Desde 2003, residía en La Habana, tolerado por el gobierno cubano y despreciado por la extrema derecha cubanoamericana de Miami, que rechazaba su postura dialogante con las autoridades de la isla. Figura política controvertida y contradictoria. Recordaremos, sin embargo, a Eloy Gutiérrez Menoyo como un raro oponente a la Revolución Cubana, ya que rechazó cualquier conexión, apoyo, financiamiento o dependencia del gobierno de Estados Unidos. Descanse en paz.